Buenos días, es para convocar e invitar a todo el pueblo de San Rafael a que conmemore con nosotros el 36º aniversario de la gloriosa Gesta de Malvina. Vamos a arrancar el día domingo primero a partir de las 9 horas, 9.30 aproximadamente, con la quinta edición, el quinto de batrón de los de Malvina. Y ahí vamos a aprovechar porque también vamos a rendirle homenaje al submarino ARA San Juan. Así que están todos invitados, está la largada y la llegada en el monumento al veterano de los cadíos en Malvina, en el Rotón del Cristo, a partir de las 9 y media de la mañana. Como saben ya se entrega un kit completo a cada competidor. El que organiza es losada Daniel, losada.losada.com. Es el correo de Daniel para asesorarse con respecto a lo que es el recorrido y todo. Con respecto a esto, hoy en la noche a las 20.30 horas de concentración en la rotonda del mapa y partiremos hacia el monumento para estar llegando a 23.30 y a las 0 horas comenzar con nuestra vigilia que hacemos durante todos los años. Así que están todos invitados, aquellos que nos quieran acompañar, a rendirle el homenaje a los veteranos, a los héroes nacionales, nuestros héroes de Malvina. Como lo vienen haciendo tras año, gracias a Dios cada vez mucho más la gente que se arrima, que nos acompaña a rendirle el homenaje de los veteranos de guerra a sus héroes. Y después del Rotón vamos a sortear un huevo de pasco de 2 kilos que lo organiza el Sevema. Es para recabar fondos para poder subsistir nuestro centro, que hemos avanzado bastante en distintas gestiones. Así que esperamos contar con la ayuda del aporte, que lo queremos sortear ese mismo domingo, al término del Rotón. El día lunes de abril a las 10 horas son los actos protocolares, el acto central.